A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Y que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Ya estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado al mentir Decide tú Me da vergüenza Ya pedirte perdón He dañado el corazón Traicionándote Mi amor Decide tú Decide tú Ya estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado al mentir Decide tú Me da vergüenza Me da vergüenza Ya pedirte perdón He dañado el corazón Traicionándote Mi amor Mirá Gracias por ver el video.